Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG, a continuación, las noticias más importantes de este 12 de enero. La Fiscalía General de la República está investigando a siete fiscales que estuvieron en el Grupo Especial Antimafia y ha realizado allanamientos de sus oficinas de acuerdo a una publicación del periódico digital El Faro. Los fiscales en cuestión participaron en las investigaciones como catedral y recibieron los avisos de las y síes que desenmascaró las negociaciones entre funcionarios del gobierno actual con pandillas, así como supuestas malversaciones y compras irregulares hechas durante la emergencia del COVID-19. Los allanamientos tienen como propósito buscar dispositivos de almacenamiento digital que presumen contienen las grabaciones, fotos e intervenciones telefónicas hechas mientras se desarrollaba el caso. Fuentes del caso catedral han revelado a la prensa gráfica que fiscales cercanos a Germán Arriaza, exfiscal anticorrupción, ahora exiliado, han sido reubicados de sus cargos. Turquía, España, Francia y Singapur son algunos de los destinos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa al presidente Nayib Bukele para visitar durante el transcurso del 2022. El cronograma de visitas al exterior del mandatario salvadoreño queda así. Turquía entre el 15 al 21 de enero, Emiratos Árabes Unidos del 22 al 26 de enero, España del 26 de febrero al 1 de marzo, Francia del 2 al 5 de marzo, Corea del Sur, Singapur y Rusia en julio, Oficina de las Naciones Unidas en septiembre y de nuevo España e Italia en octubre. Según el comunicado enviado a los diputados, las visitas tendrán un carácter diplomático y de negocios, aunque se desconocen más detalles de los viajes. Por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Salvador será una vez más juzgado por el caso de Beatriz, quien falleció a consecuencia de la negligencia médica, mientras era obligada a llevar a término un embarazo donde el feto sufría muerte encefálica. La resolución de la Corte, de obligatoriedad para los estados suscritos, pedía la flexibilización de las leyes contra el aborto en El Salvador, la reparación y justicia para la familia de Beatriz y la garantía de no repetición de casos similares. Beatriz, como dicen aquí, Morena, ella solo quería vivir, pero como el Estado le falló nuevamente a Beatriz, ella solo su memoria vive dentro de nuestro corazón. Según una conferencia sostenida por feministas y defensores de derechos humanos este miércoles, ninguna de estas recomendaciones se ha hecho efectiva, por el contrario, se han detenido detectados retrocesos en temas de derechos humanos y de las mujeres durante la gestión de Nayib Bukele. Y continúa la demolición del edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador, lugar que desde 1994 acogió a los lectores y curiosos que transitaban en el centro de San Salvador. El edificio había sido declarado Patrimonio Cultural Arquitectónico de la ciudad y por lo tanto un bien protegido. Sin embargo, la demolición del mismo por parte del equipo técnico enviado por China ha dejado en escombros su anterior fachada. El equipo de la prensa gráfica ha realizado una cronología del antes y después de la demolición en curso. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias. 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 Gracias.